La provincia de Castellón se convertirá en la primera provincia cicloturista bike friendly de España. La Diputación de Castellón presentó ayer en la Feria Fitur de Madrid la nueva marca turística que bajo el paraguas del Patronato Provincial de Turismo arropará la imagen de las ocho comarcas castellonenses para dar a conocer su oferta, una marca que transmite la modernidad y diversidad de la provincia de Castellón respetando activos clásicos como la naturaleza, el patrimonio y la sostenibilidad. Así lo destacó el presidente de la institución José Martí en el acto celebrado en la plaza central del pabellón de turisme Comunitat Valenciana junto a la diputada provincial Virginia Martí, el secretario autonómico de turismo Francesco Lomer y una representación de alcaldes y alcaldesas, diputados provinciales y empresarios de Castellón. Además dieron a conocer una nueva orientación del Patronato al mercado turístico de las experiencias basada en el desarrollo e impulso de productos de valor añadido a través del desarrollo y consolidación de dos nuevos clubes de productos turísticos, uno gastronómico basado en Castellón ruta de sabor y otro de carácter deportivo basado en el cicloturismo. En este mismo sentido y como consecuencia del nuevo paradigma turístico, a consecuencia de la pandemia el Patronato está trabajando de la mano del diputado provincial de carreteras Santi Pérez en el desarrollo de un plan de adaptación de vías y señalización cicloturista con el objetivo de convertir la provincia de Castellón en la primera provincia cicloturista bike friendly de España. Además el plano de cicloturismo de montaña o BTT, el Patronato también está definiendo gran recorrido cicloturista de montaña que discurra por toda la provincia vertebrando y poniendo en valor los cientos de kilómetros de estas rutas con los que ya cuenta los destinos de la provincia.